El 5 de mayo es el primer episodio de una guerra que custó muchísimos muertos. Era una pinche aventura colonial, no la llames de otra manera. Es precisamente durante este periodo que está el contexto de esta política imperialista, expansionista que está llevando a cabo el monarca Napoleón III. Es el tiempo en que México tiene que ser eso que tanto se ha deseado, un país libre, independiente, soberano. Las festividades públicas, etcétera, hacen del 5 de mayo y del triunfo de la república este momento fundacional, la segunda guerra de independencia. Y a la fecha este eco nos sigue y nos persigue, pero nosotros somos los mejores hijos de México. Gracias. 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 Gracias.